Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá en privado con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Informó la presidencia de la República. Los temas que discutirán son migración, comercio y drogas. El secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa, dio a conocer que el homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes se realizará el próximo lunes. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, afirmó que el paquete económico para 2017 no tendrá nuevos impuestos ni incrementos a los ya existentes. La propuesta del paquete económico, quiero ser muy clara, no implicará ninguna modificación de carácter tributario que implique mayores impuestos o nuevos impuestos. El presidente de la República va a cumplir su palabra. Y en los deportes, confirman que Alan Pulido será el nuevo delantero de las chivas. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que esté pendiente de los espacios informativos de México al Día. Pásenla bien.